Un Antonio Placero Navas, 44 Nelardo Tudela Gondi, 43 Cristóbal Gil Gil, 45 Francisco Román Carreño, 46 Leonardo de Jesús Pérez, 47 Joan Leivick, 49 Pablo Torrado Salinero, 52 José Luis Vicario Carmona, 53 Luis Ramírez Gallego, 56 Roberto Carlos Domínguez Sánchez, Castillo Moreno de Orsán, 64. ¡Vamos allá! 3, 2, 1, ya. ¡Vamos allá! Saliendo Andrés Brecones. Preparado ya, José Luis Castillo, del Sánchez Sánchez 5, y que se vayan preparando. Ángel Atú, Ismael Sánchez y Juan Carlos. 60 Jesús Sánchez López. 61 Adrián Pino López. 62 José Antonio Ortigustos. 63 Andrés Blotones Lorca. 64 José Luis Castillo Moreno. 66 Ismael Sánchez Márquez. 66 Ismael Sánchez Márquez. 57 Doña Atú, Martínez Roberto Scalos. 68 Edirina Madre de Morrine. 972 audience. 78 A 14, 2, 3, 4, 5, 7, 6, ik. Álvaro Mateos, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 6. 70 A 16, el 0, byeros. Ecblemos Crawford. 68 Altos Crawford. 88 2, 7, 20, 13 de 11, 4, 13, deserve. 60 A 13, 0, 8, 4, sean boundaries de la 14, 0, 12, 16, 1, 20, 16. 67 Juan Carlos de Rocao Sánchez 65 Ángela Cruz León 68 Francisco Macías Vidal 69 Miguel Ángel Galaxo Iglesias 70 Antonio David Medina Medina 72 José Paz Galiana